Pero la semifinal no fue lo único maravilloso que vivieron los alumnos de la Academia esta semana. También estuvieron en el concierto de la Arena CDMX. Así es. Y estuvimos con ellos. Claro que sí, las reacciones luego de haberlo asimilado un poquito. ¿Quieren ver? Nos acabamos de bajar del escenario. Acaba de ser una experiencia inexplicable. Acabamos de vivir algo que jamás imaginamos vivir. Muy feliz, muy contenta, emocionada de todo. Casi me salió el corazón, pero lo disfruté bastante. Bueno, la verdad es que para todos está siendo una experiencia inolvidable. Cuando vi a toda esa gente, el escenario, las luces, empecé a temblar como no se imaginan. Y estaba aterrado. Pero al mismo tiempo era un regocijo en mi corazón de que estaba diciendo gracias, Dios mío, porque estoy aquí esta noche. Estamos muriendo de emoción, fue hermoso ver a tanta gente cantando con nosotros ahí. Fue hermoso, un sueño, de verdad. De verdad, estuvo increíble. Creo que no vamos a tener las palabras suficientes para agradecerles. No hay palabras. O sea, de verdad, si les dijéramos gracias un millón de veces, no nos sentiríamos satisfechos. No bastaría, de verdad, con todo el alma y con todo el corazón. Gracias, gracias a los que vinieron, a los que apoyan desde casa, a todos ustedes, de verdad, porque sin ustedes no estaríamos aquí. De verdad, este es un sueño enorme para todos nosotros y se los vamos a agradecer de por vida con todo el corazón, de verdad. De verdad, sí. Hermoso, hermoso. Estuvo increíble. Nos llevamos de este momento, este día, esta noche, este concierto para toda la vida. O sea, se los juramos. Es una experiencia increíble. Es una experiencia que les va a ayudar muchísimo a estos chavos. Y muchas gracias a la gente que fue, que pagó su boleto y que estuvo ahí para apoyar a esta generación. Y también a Ari Borbó, por creer en ellos también para llevarlos al escenario y ojalá que eso sea simplemente el principio de muchas cosas hermosas que le va a pasar a esta generación. Sin duda lo creo.